Hola que tal a toda la gente de Facebook y por supuesto a todas las redes sociales, su amigo DJ Mendoza, hoy por primera vez voy a mezclar una mezcla en vivo por supuesto para todos ustedes, la gente que siempre nos brinda el link a través de las redes sociales, gracias su amigo DJ Mendoza, esta mezcla es para toda la gente que le gusta la música norteita romántica compadre, que te llegue hasta el fondo del corazón para que se la dediques a tu novia o a tu mujer. Saludos, esto es DJ Mendoza, arrancamos. Perdona si te ofenden mis palabras Pero te juro brutal de mi alma, después de haberme sido infiel, mi vida que esperabas, pensaste encontrarme viviendo en un mar de llanto, pidiendo a Dios un consuelo por quererte tanto. O tal vez pensaste encontrarme viviendo en un corazón derrotado, pero discúlpame mi amor, que valieras tanto. De que valieras tanto. Para llorarte noche a noche en mi cuarto, para perderme en el alcohol, como lo hacen tanto. Disculpame mi amor, que valieras tanto. Música Música A ella, que siempre está dispuesta a estar conmigo, que no me niegue nada sin motivo, que no le importa donde y como vivo, para ella no solo soy su amante, soy su amigo. Música A ella, que no espera de mi una joya en oro, solo le sobra y basta que la adoro, y sufre intensamente cuando lloro. Música Es ella, quien me da fortaleza, es un tesoro. Música Música Ojalá que se abra el altar, sin anillos ni flores de azar, tiene dulzura y un mar de amor para dar. Música Ojalá que te mueras, que se abra la tierra y te hundas en ella, que todos te olviden. Música 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 Eres tú la droga de mi cuerpo y dejarte ya no puedo Porque eres de mi sangre una gran necesidad Que no puedo calmar, aunque seas prohibida en sociedad Puedes acabar hasta mi vida, inyectándome escondidas Porque no puedo evitar lo que de ti miedo me da Cuando te llego a amar y una sobredosis me pueda matar Eres mi droga, eres mi vicio, eres mi sombra Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal, eres penero Amante, pasión de fuego que consume mi interior Mil venas ya las tengo que inyectar De ti yo necesito Solo para todos ustedes, esa es la mezcla de DJ Mendoza Gracias por darle, gracias DJ Mendoza Te quiero demasiado para olvidarte en unas horas Porque me haces daño, porque me dejas ahora Que no me ves muriendo DJ Mendoza Mi alma se acaba y no puedo vivir sin calma Pero no, no te vayas Pero no, no te vayas No me dejes sin tu amor Necesito sentirte nuevo El fuego de tu pasión Pero no, no te vayas No seas cruel con mi corazón Pero no, no te vayas No me dejes un triste adiós Desde Coatla, Morelos, México DJ Mendoza DJ Mendoza Eres lo que amo Y no acepto Que te vayas Te pierdo en la marea Y mis lágrimas Y mis lágrimas se acaban Pero no, no te vayas No me dejes sin tu amor Necesito sentirte nuevo El fuego de tu pasión Pero no, no te vayas No seas cruel con mi corazón Pero no, no te vayas La máxima calidad Estarte en Isla New York para todo el mundo DJ Mendoza DJ Mendoza Pero no, no te vayas No me dejes sin tu amor